El regreso a las aulas de los alumnos de quinto y sexto año muestran un balance muy positivo en las escuelas de toda la provincia. Una oportunidad fundamental para aplicar de manera práctica conocimientos adquiridos durante el año. Para mí, volver a las aulas fue lo más... Cuando volvimos no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a ser, pero ahora estamos bien, todo bien, felices por volver el último año. La verdad que es emocionante volver después de tanto tiempo. Estamos contentos de poder hacer algo de prácticas profesionales. Los profesores, la verdad, fueron muy excelentes, se comunicaron con nosotros. Se utilizaron todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. La escuela tiene una página propia y además de eso también por plataforma Aguacurari. Los protocolos de bioseguridad son fundamentales en cada escuela. Docentes, alumnos y personal de salud participan activamente para su cumplimiento. Cuando volvimos al colegio vimos que se cumplen todos los protocolos, conocimos los protocolos, usamos el alcohol, los barbijos, entonces me siento segura ahora, me siento bien. También contamos con un personal de salud, nos podemos higienizar las manos, podemos medirnos la temperatura. El portero nos pasa alcohol en las manos, pasamos los pies en una bandeja, adentro del curso nos sentamos una en cada mesa. Igual nos dieron el kit con el alcohol en gel, un jabón antibacterial, también nos dieron un barbijo. Están dando todas las condiciones en cuanto al distanciamiento del alumno y del personal, tanto directivo como docente. Se está tomando en cuenta todos los pasos del protocolo. Todos coinciden en lo mismo. El trabajo virtual fue muy importante, pero nada reemplaza al compartir con compañeros y docentes. Experiencia que están aprovechando al máximo en cada encuentro. Es muy importante el último año, estar con los compañeros, estar en el grupo, estar con los docentes. El regreso a clases realmente es emocionante, por más que sea por un periodo corto, pero se aprovecha. Como una alegría, una satisfacción, poder volver a compartir con los compañeros que siendo el último año, sabiendo que no lo vamos a ver más, sabiendo que se termina todo, fue lo más lindo que nos pudo pasar. Y volver a clases es algo increíble porque puedes estar con tus compañeros desde cinco años atrás, que venís con ellos toda una vida, que pasaste todo un año, y la verdad que se siente extremadamente lindo volver a clase. Así que me siento muy feliz y contenta de poder terminar mi último año acá en el colegio.